¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Iván, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Estoy muy emocionada, la verdad, por este video porque hacer un video como este conlleva muchas cosas. Conlleva mucho dinero, conlleva mucha paciencia, mucho tiempo de espera y mucha fe en la humanidad. Y es que como ya te habrás podido dar cuenta por el título del video, el día de hoy les traigo lo que pedí versus lo que recibí de una tienda china que ya todo mundo conoce, si no lo conoce, pues se llama la tienda Yoa. Pequeño paréntesis, yo solía decirles a tienda Shane y veo que mucha gente le dice Shane, pero estuve viendo varios videos de chavitas, niñas, mujeres que colaboran con la marca, o sea, colaboran directamente con la marca y no le dicen Shane, le dicen Shein. Entonces, ahora como yo quiero verlo muy profesional, muy pro, pues... Lo que pedí versus lo que recibí de la marca Shein. Sí, me va a costar mucho trabajo, pero... pero sí. Este, si esta es la primera vez que visitas el canal, pues bienvenido, bienvenida. Espero que encuentres algo que te guste, que te encante, que te agrade, que te haga pasar un rato chido, que te haga chismosear sabrosito un ratito, ¿no? Y así. Y pues, bueno, si te gusta el contenido, por favor, suscríbete picando al botón rojo que dice suscríbete ahí abajo, le picas, es gratis. Y una vez que te suscribes, le picas a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo, pero... ojo, si tú le picas a la campana, que espero que lo hagas, asegúrate de que cuando le piques diga TODAS. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si le picas a la campana y no le picas en donde dice PERSONALITON... donde dice TODAS, entonces YouTube de todos modos no te va a avisar de nada. ¿Cuál es el sentido? No lo sé. No lo sé. A veces hay cosas de la vida que uno, pues, no entiende, ¿verdad? Pero, bueno, pequeño como contexto de todo esto. No es la primera vez que pido ropa por Shein. De hecho, esta es, si no me equivoco, la tercera ocasión. La primera... Orale, está saliendo el sol. Fíjense que estuvo súper nublado todo el día. Y ahorita fue como... O sea, no sé si se vio el... Pero salió el sol. Y la lluvia se secó y Witsi Witsi Araña otra vez subió. La primera vez que yo pedí ropa fue hace muchísimo tiempo. De hecho, hice un video porque no sabía qué esperar. Y aquí está el video. Se los voy a dejar también allá abajo en la descripción por si gustan verlo. Tiene muchísimo tiempo, de verdad. Y, pues, me llevé algunas sorpresas buenas, algunas no tan buenas. La segunda que pedí, la verdad, pedí pura lencería. ¿Por qué? Porque tenía ganas. Decidí pedirme lencería sensualilla, bonita. O sea, no crean que así como cosas de látex y... No. Pero sí lencería muy bonita. Eso fue relativamente hace poco. Eso fue hace como... Justo cuando estaba empezando la pandemia como tal. Y no hice video porque, pues, era pura lencería. Y, bueno, sobre esas cosas. Aquí van a estar apareciendo las cosas que compré en ese momento. Todo me salió de muy buena calidad. La verdad, estoy muy sorprendida. Todo salió muy bonito. Y solamente hubo este, este conjuntito. Bueno, no es un conjunto, es como un body que me apretaba las boobs. Y, bueno, si tú tienes tiempo siguiéndome, soy poca chichis. O sea, cero. No tengo nada. Ya sabemos todos que mi meta de vida, una de mis metas debía es superármelas y tener. Pero por el momento, pues, no tengo. Entonces, esto me apretaba hasta el alma. Bueno, me sigue apretando porque, pues, no, no lo regresé. Pero, pues, no me imagino si alguien se lo compra, que esté como voluptuosita y así, pues, no le va a quedar. La neta. Y aparte del talle viene muy largo. Mi única como queja de ese pedido. Y ya. Y esta es la tercera, tercera vez que pedí. De la primera vez que pedí en Shein, tardó más o menos casi dos meses en llegar. Pero, les digo, fue hace años y era cuando todavía aquí, al menos, yo no conocía a mucha gente que pidiera por, este, a esa tienda. Entonces, siento que también tardó mucho. Y, de hecho, llegó por correos de México la ropa, bien raro. Esa fue la primera. La segunda vez tardó literalmente dos semanas y media en llegar la ropa. Rapidísimo. A pesar de que yo esperaba que tardara años por todo lo de la pandemia. Y porque incluso ellos mismos tienen como su warning de que, oye, pues, los pedidos están tomando más tiempo por la demanda, por las paqueterías, bla, 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 ¿no? Y esta tercera ocasión pedí junto con una amiga y tardó casi un mes en llegar la ropa. La verdad, no se me hizo tanto. Simplemente que como la vez pasada tardó dos semanas, pues, pensé que iba a tardar igual, ¿no? Ahora. Entonces, pues, sí. Ahora, algo curioso que pasó en esta ocasión es que, bueno, no sé si ustedes han visto, pero yo he visto muchos TikToks, muchos stories, muchos videos de chavas que piden cosas en Shein. Y les llegan cajas así gigantes. O sea, como que pidieron un buen de cosas y ¡pum! Cajas gigantes, ¿no? Y entonces, pues, ahora pedimos mi amiga y yo y su mamá y su novio y su papá, porque también en Shein hombres, cosas. Entonces, era un paquete no gigante, pero en total eran como menos de 30 cosas. Y yo dije, ¡uy! Voy a poder abrir una caja como en los TikToks que he visto o las stories de mis amigas. Y no, no llegó en una cajota todo. De hecho, separaron las cosas en dos paquetes. O sea, separaron los pedidos. No sé por qué. Pero todo llegó. Eso sí, los paquetes llegaron con tres días de diferencia. Estuvo esto también curioso. Pero todo llegó y todo lo tenemos aquí. En esta ocasión, yo pedí 11 cosas. Y, pues, estoy muy emocionada porque ya las vamos a probar. Estuve esperando. O sea, porque llegaron todas las cosas a la casa de mi amiga. Y primero llegó un paquete. Y luego llegó el otro, como les digo. Y entonces, cuando llegó el primer paquete, yo fui a su casa y recogí las cosas. No abrí nada. O sea, obviamente, pues, en las bolsas medio se ve que es. Pero no he abierto absolutamente nada. O sea, no lo he tocado, no lo he sacado, no lo he... Nada. Porque quiero que veamos juntos nuestras primeras impresiones de la ropa. Les voy a dejar allá abajo, en la cajita feliz, absolutamente todos los enlaces a todo lo que les voy a mostrar. Por si les interesa y se lo quieren comprar. Y, pues, así. Entonces, pues, ahora sí, ya vamos a ver. Primero que nada, voy a abrir lo que, como vieron ahorita, se ve. Vaya, se ve. Y, pues, ¿a qué me refiero con que se ve? Pues, que obviamente no viene como en una bolsa o no es como tal una prenda. Sino es como un accesorio, digamoslo así. Y, bueno, lo primero que tengo aquí en mi mano es este librito. Ustedes dirán, Valeria, ¿qué pedo? ¿Por qué te pediste un libro? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con tu vida? Y, bueno, es que ustedes no están para saber uno y yo para contarlo. O tal vez sí, pero es que yo tengo muchos aretes. Me encantan los aretes. A lo mejor no los cambian constantemente, debería. Pero me encantan los aretes. Y siempre o los pierdo, o pierdo nada más uno y entonces ya no puedo usar el otro. O los tengo todos en, literal, en el cartoncito en el que luego los compras. Porque siempre suelo comprar de los que vienen muchos y me es difícil como ubicarlos todos en un mismo lugar. Entonces, yo vi esta madrecita en Shein y se me hizo fabuloso porque es como un librito. Pero miren, tiene aquí orificitos para que tú puedas colgar tus aretes. Digo, no sé cuántos me quepan, la verdad. 3, 6, 9, por 4, 27. 27 pares de aretes. La verdad creo que tengo más, pero siendo muy honesta, creo que a lo mejor puedo meterle más. No sé, vemos cómo funciona. Al finalizar de este video voy a poner la mayor cantidad de aretes que pueda aquí. Y pues seguramente ahorita ya les está apareciendo una imagen de todos los que me salieron para ponerlos aquí. Y así, entonces se me hizo muy práctico, se me hizo muy padre. La verdad, la calidad se me hace buena, decente. O sea, no es un cartón. Yo tenía miedo de que fuera esto como un cartón, cartón literal. Pero no es como una tela también. No sé cómo explicar esto, pero no es un cartón X. O sea, no es como que tú puedas agarrar una cartulina y haber dicho, ay, yo lo hago. No, es tela también esto. Es como un tipo de tela resistente. Está bastante bien armado. Se me hace muy lindo y esperemos que quepan todos los aretes que tengo. O al menos, si no, los que más uso, pues ponerlos aquí, los más bonitos y así. Entonces, a esto le voy a dar un 5 de 5 porque funciona. Y es lo que se ve en la imagen y es más grande de lo que esperaba. La verdad, miren, es del tamaño de mi cara. Me hizo feliz su adquisición. Siguiente cosa que se ve a la vista es... Es que verán, a nosotros como mujeres a veces hay ropa que nos cuesta usar con cierto tipo de brasieres o sin brasier porque es todo un rollo. Entonces, a mí en lo personal, a mí en lo personal, que odio que digan a mí en lo personal o yo en lo personal, es como redundante. En lo personal, tengo bastantes blusas que no puedo usar con brasier por el tipo de escote, por el tipo de espalda, etc. Entonces, suelo usar cubrepezones, pero los compro en Oisho. Y nada más viene un paquetito, que es este, pero que viene un paquetito de un par. Y ya, y eso me cuesta como 150 pesos. Ellas dicen que es reusable. Yo lo he intentado mil veces y no se puede reutilizar. Se les sacaba el pegamento en una puesta. Entonces, estaba navegando por Shein y vi que existían estos. Son cubrepezones y estaban súper baratos y son muchísimos. O sea, 5, 10, son 15 pares de cubrepezones. Y según yo, no me acuerdo, costaron menos de 100 pesos. Aquí va a estar apareciendo la información. Y bueno, solamente me da risita que unos tienen forma de corazón, unos están normal en forma de círculo y los otros están como más comunes en forma de florecita. Yo leí en los comentarios súper buenas reseñas de que es súper buena calidad, de que no se despegaban, de que todo cool. Entonces dije, no es como que los use diario y me pueden sacar de muchos apuros porque acá entre nos hubo un tiempo en que me estuve poniendo curitas. Porque no tiene cubrepezones y me rehusaba gastar 150 pesos en un par. Entonces, pues, yo le voy a dar un 5 de 5. Digo, aún no los uso. Tal vez en un futuro cuando los use, pues les platico si sí jalaron bien o no. En un futuro video de Shein, que no esperen que sea pronto porque no es como que yo colabore con la marca. Call me. Pues no es como que vaya a desperdiciar una horita solamente para mostrarles. Lo siento. Siguiente cosa que compré que se ve a primera vista. Compré esto. Y ustedes van a decir, María, ¿qué pedo con tus compras? Pero es que verán, así como tengo muchos aretes, tengo muchos anillos. Si tú tienes años siguiéndome, sabrás que yo tengo una colección medio grande de anillos. Es medio porque ya perdí muchos. Pero los que más, más uso los tengo todos como en un tipo cenicero. Yo ni fumo, pero compré un cenicero en forma de corazón simplemente para aventar ahí mis anillos. Y vi esto y dije, ya es momento de organizarlos. Entonces, aquí tú, pues, vas acomodando tus anillos y los colocas. Ahí se ve. Y luego, pues, ya los agarras. Y ya no se te van a estar perdiendo. Los vas a tener a la mano. Y todos podemos ser muy felizukis, tukis, tukis, trukis, mukis. Y así. Entonces, la verdad, yo había visto muchas de estas madres en Liverpool y así. Pero se me hacían súper caras. Y no recuerdo cuánto me costó esto, lo siento. Pero aquí va a estar apareciendo la imagen. Y se me hizo bien. La verdad, está muy suavecito. No se ve chafa. Que tenía mucho miedo de que se viera muy chafo, que fuera muy, muy chiquito. Y, pues, no. Me agradó también. 5 de 5 estrellas. Perfecto. Vamos muy, muy, pero muy que te bien con los accesorios que pedí. Siguiente cosa que se ve que también es un accesorio. Son unas ligas de cabello. Van a decir, ¿qué pedo con tus compras? Pero es que a mí... Yo llegué a un punto en el que, por ejemplo, hace mucho calor y me amarro el cabello. Y me molesta que se ve así como súper meh el cabello amarrado. Y cuando yo fui a Corea con Gina, mi amiga, hace 3 años, 2 años, 2 años. Las coreanas usaban ligas así con esto, con unos listoncitos. Y estaban carísimos y todos estaban muy lindos. Pero todos atraían y todos se veían de que súper lindos. Porque así es una liga con un pañoneta. Pero, por ejemplo, esta tiene perlitas, tiene estrellitas, tiene lunitas. Y se ve súper linda. Y entonces cuando tú te amarras el cabello, pero te pones la cinta, todo tu peinado cambia. O sea, se ve como si mínimo hubieras intentado de verdad arreglarte. Entonces yo pedí, en el paquete venían dos. Están estas dos. Y solo tengo una queja. La negra me encantó, me fascinó. Seguramente la voy a usar muchísimas veces en mi vida. Ya de mí se acuerdan. Esta, no tengo ningún problema con esta. Pero esta, esta. Yo no estoy loca. Pero aquí como están viendo en la imagen. Esta se veía como más rosa. No sé si en la cámara se... Creo que en la cámara no se aparecía. Yo en la imagen lo veía un poco rosa pastel. Y en persona es más como rosa... Pepto Bismol. No tengo otra forma de explicarlo. Entonces no me molesta. De hecho en cámara siento que se ve muy linda. Pero esperaba otro tono de rosa. Entonces solamente por ese pequeño detalle. De que no es tal cual el tono. Como en la foto. Como en persona. Va a tener un 4 de 5 estrellas. Pero de ahí afuera siento que están muy lindas. No se ven chafas. Tenía mucho miedo de que se vieran muy chafas. Y no. Se ven bastante lindas. Me encantan las perlitas. Que fue lo que más me emocionó y me convenció. Se ve que las ligas estiran bastante bien. No se ve que se vayan a romper pronto. Y bueno. Finalmente si la liga se rompe. Pues le quitas. Yo creo. Espero. No lo voy a hacer. Le quitas la... El listón. Sí, esta cosa. A la liga. Y pues. Listo. ¿No? Entonces. 4 de 5 solamente. Porque no me gustó el tono en vivo. Y directo. De esta. Y así. Y ahora sí. A lo que nos truje chancha. Que tal vez es lo que a ustedes verdaderamente. Pues les importa. ¿Verdad? La ropa. Entonces. Vamos a agarrar. No voy a ver. Esto. Estoy segura de que eso es una blusa. Que yo vi. Que yo visualicé. Y... ¡Uy! Se ve muy linda. Huele como a parisina. La tela se siente bien. Los resortitos estos se estiran bien. Y... Pues. Vamos. A probárnosla. Y bueno. Así se ve puesta la blusita. La verdad es que me encantó. Fui muy muy fan. Es hermosa. Sí. Es un poco corta. Llega arriba del ombligo. Pero siento que se acomoda perfecto al cuerpo. Este. Sí. Obviamente tengo que broncear mi barriga. Pero. Se ve muy bien. La tela es muy suave. No te aprieta. Aquí hay algo curioso. Y es que la puedes usar de la misma forma de atrás o adelante. Ya que de atrás y adelante es igual. Las mangas son un poco. Poquitito bombachitas. Pero se ajusta muy bien. El resorte no lastima. No aprieta. Me encanta el cuello que es cuadrado. No sé cómo se llama ese tipo de corte. Pero la verdad es que la blusa es muy linda. La tela, les repito. Es muy linda. Y pues nada. Fui muy, muy fan. Sin duda alguna le doy. 5 de 5 estrellas. La talla que pedí yo fue talla M. Y pues me acomodó bastante, bastante bien. ¡Listo! Siguiente prenda. Esto. Esto es una blusita super equis que yo vi ahí. Y que dije, creo que necesito más blusas básicas en mi closet. Y tenía muchas ganas de una blusa amarilla. La veo un poco chiquita. Pero al mismo tiempo veo que está bien. La tela es muy suavecita. En el sentido de que no es una tela barata tampoco. Tenía miedo también que fuera como de esa tela de, ya saben. De playerita de niño que le ponen abajo de la ropa. Tenía miedo, pero no. Me gusta mucho el detalle de acá abajo. Que son como onditas o lancitos. No sé cómo llamarlo. Igual lo tienen las mangas. Y se ve un poquito como que transparenta. Pero nada que un bra color piel no pueda solucionar. Entonces vamos a probárnosla. Me encanta el color. Me encanta la tela. Me encanta cómo se ajusta. Esta la pedí en talla M. Y aunque estira mucho es super stretch. Entonces te va super embarrar al cuerpo. De nuevo es como medio crop top. Entonces si no te gusta que las cosas sean crop top. Pues no, lo compres. Pero yo le doy un 4 de 5 solamente. Porque sí siento que es muy, muy, muy embarrada. Sí, gente. Planta de ropa. Esto de aquí. Yo sé que esto es algo de lo que más emocionada me tenía. Me encantan los vestidos. Ustedes creo que saben. Si no, pues yo se los cuento. Me encantan los vestidos. Y pedí un vestido que me encantó. Cómo se veía en las fotos. Sobre todo por esta imagen de aquí. Esa imagen fue la que me convenció de que me lo comprara. La verdad. Porque yo dije. Yo tengo todo para triunfar en la vida así con esa imagen. Entonces pues me lo compré. Tela no me encanta. Es que esta tela siento que da calor. Hay que probárnoslo. Y vemos. Amigos, amé este vestido. Pero hubo un ligero problema. Y es que no pude subirme el cierre. No me lo pude subir porque no me alcanzo. Entonces necesito ayuda para subirme el cierre. Sí me cierra. Simplemente no alcanzo el cierre. Pero me encanta el largo. La tela es que no me dio tanto calor. Me encanta que sea entallado en la cintura. Y como voladito de abajo. La verdad. Fui muy fan. Entonces le doy 5 de 5 estrellas. Solo que sí necesito a alguien que me ayude a subir el cierre. Y este lo pedí en una talla M. Siguiente cosa. Que vamos a ver. Esto. Esto de aquí. Oh. Yo. Ustedes han visto. Si me siguen en Instagram. Que pequeño anuncio. Pausa. Promocional. Tengo un Instagram. Muy bello. Muy chulo. Muy precioso. Mírenlo nomás. Le estoy echando muchas ganas a mis fotos. Y a todo. Y entonces si no me sigues. Pues me gustaría mucho que me siguieras. Por favor. Gracias. Entonces si tú me sigues en Instagram. Sabrás que estoy haciendo ejercicio. Ejercicia. Bueno. También sé si me sigues aquí en YouTube. Y entonces. Yo vi en Shein. Ropa deportiva. ¿No? Entonces yo dije. Why not? Y pedí dos cosas. Esta es la primera. Y es como una licra deportiva. Pero. La veo muy grande amigos. Huele como a menta. What the fuck. Y tiene aquí como una pinzita en las pompis. Porque supuestamente es para que se te vean un poco más. Primera impresión. Tiene un resorte. Literalmente. Aquí no sé si se puede anotar. Miren. Ahí está el resorte. Y es súper chiquititito el resorte. O sea. En vez de ser como un resorte grande y grueso. En toda la parte esta. Que va aquí arriba. Es un resorte que literal. Está súper chiquito. Entonces. ¿Qué va a pasar con eso? Siento en el profundo de mi corazón. Que. Cuando esté haciendo ejercicio. Esto va a estar bailando. Totalmente. Este. La tela. Pues sí se siente como de pants. Pero. O sea. Si te pones un calzón rosa. Se te va a ver. Yo sé lo que te digo. Se te va a ver. Según yo le pedí tal cual. Para que me quedara bien. No. No sé. A veces. Con solo ver. Pues no basta. Pero. Siento que se ve grande. Y pues. Vamos a probárnoslo. Ay no amigos. La tragedia de la vida. Me queda. Exageradamente. Grande. La verdad. La tela no está chida. Como para hacer deporte. Obviamente. Pues es negro. No notan mucho. Pero. No se me ven las mal gotas. Que yo esperaba que se me vieran. Con ese pants. Este. Si se me ve súper grande. El resorte que les mencioné. Obviamente. Va a estar bailando. No. No me gustó. Absolutamente nada. O sea. No está mal. Pero siento que hasta. Podría mejor dormir. Como. Pijama con él. Pero. No. 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 Tal vez fue mi error. Lo pedí talla L. Siguiendo los comentarios. Ahí sí la regacho. Pero. No. Le doy como un 2 de 5. Siguiente cosa. Que vamos a probar. Creo que casualmente. Esto es el otro pants. Es ese que pedí. Sí. Efectivamente es el otro pants. Este. Uy. También lo veo un poco grande. Pero no sé amigos. No sé qué pensar. Este literal es un pants negro. Porque siento que me hacía falta un pants negro. Este. Se siente más como pants. Pero no siento que apriete tan bien. O sea. Algo tienen los pants. Pants. Que son hechos específicamente para hacer deporte. Que el. Digamos que. El área. De la cintura. Del abdomen. De la panza. El resorte. Es muy grande. O sea. Ni siquiera tiene como tal un resorte. Es como. La misma tela. Es stretch. Pero aquí. En. En esta área. Es más stretch. Como para que tú sientas que te está agarrando bien. Y que no se te va a estar cayendo. Saliendo. Bajando. Etcétera. Y este. No. Lo tiene. Tampoco. Entonces. Pues. No sé amigos. Hay que probárnoslo. Amigues. Otra tragedia de la vida. Este pants. No va a durar. La parte que están viendo. Que es como medio transparentosa. No es stretch. Llega hasta ahí. Y de hecho. Cuando me lo estaba subiendo. Trono. Este. También me queda grande. Estoy un poco molesta. Porque me queda grande. Y como les digo. No ajusta. Y no va a aguantar. No está hecho como los pants. Más deportivos. Disculpen. Tengo una panza. Súper de síndrome premenstrual. Ahorita que me tiene harta. Pero. No va a aguantar. No va a aguantar amigos. Se va a romper pronto. La verdad. Le doy igual. Un 2 de 5. Se va a romper. Se me baja. Porque no tiene buen agarre. Y pues no. Fail. 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 Ya nada más. Quedan dos cosas amigos. Dos cosas. Entonces. Vamos a ver. Este. Uy. Este también es algo. Que estaba muy emocionada. Medité mucho. Cuando lo vi. En la página. Si me lo compraba o no me lo compraba. Pero las fotos de las personas que lo compraron. Sería muy precioso. Entonces. Quiero que sepan que el rojo es de mis colores favoritos. Y en ropa. No lo uso tanto. Porque no tengo tanta ropa roja. Pero siento que. Me va. El color rojo. Y entonces pedí este vestido. Miren lo que bonito es. Es muy pretty. Yo lo veo bien. La tela. Podría ser mejor. Honestamente. Pero no está mal. No está mal. Porque es vestido. Los tirantes son ajustables. Y tiene cierre. No soy muy fan de las cosas de cierre. Porque o se rompen. O. O no sé. Pero. Estoy muy emocionada. Así que esperemos que me quede bien. Vamos a probárnoslo. Amigues. Yo digo. E insisto. Que los fans nos trajeron mala suerte. La verdad. No se me ve nada favorecedor. No me gustó. No tengo boobies. Como les digo. Y me quedan unas bolsas ahí. Bien terribles. En las boobies. O sea. Me quedan volando. A pesar de que es ajustable el vestido. No. O sea. No voy a lograrlo. Lo malo de la tela. Es que no es stretch. Y pues no estira. Entonces. Poquito más que yo suba de peso. Y este vestido no me va a cerrar. Como les digo. Miren. Este. No se me ve bien del pecho. Pues. O sea. Me quedan ahí las bolsas. No sé si se alcanza a ver. La espalda pues es linda. La verdad. No me quejo. Pero. Vean. También de los lados. Siento que necesito tener más contenido ahí. Como para poder llenar ese. Ese vacío. Ese espacio. Entonces. Me gusta el color. La tela. La verdad. La verdad. No soy fan. Entonces. Le voy a dar. Un 3 de 5. Porque a lo mejor. Adelgazando otros 2 kilos. Me queda perfecto. Y subiendo otras 3 tallas de brasier. También. Pero. No. No sé. No estoy tan contenta con él. La verdad. Es talla M. Y pues. No sé. Estoy triste ahora. Y ya. Por último. Pero no menos importante. Miren. Yo a veces no sé por qué hago las cosas. La verdad. A veces no pienso. Pero. Yo vi un bikini muy cool. En SHEIN. Y vi las fotos. Las calificaciones. Los reviews. Y todo el mundo hablaba maravillas de él. Y entonces. Yo dije. A huevo. Que sí voy a entrar en ese bikini. Porque me estoy súper poniendo las pilas. Y entonces. Ni siquiera me gusta la playa. No tengo a nadie que conozca con la alberca. Como para que me invite. Y no. Creo que esta pandemia acabe muy muy pronto. Como para salir de vacaciones. Pero. Me compré un bikini. Ahora. Esto es curioso. Y lindo. Este. Es un bikini. Como les digo. Y de aquí literalmente. Es SHEIN. Bikini. Y. Y su empaque es diferente. La bolsa se me hace muy linda. Y este. No tiene un cierre. Es más bien como. Como la Ziploc. Y. Está lindo. Siempre aquí puedes volver a guardar tu bikini. Este. Bikinazo rojo. ¿Por qué? Porque el rojo se me ve muy bien. Insisto. ¿No? Es este de aquí. Aquí viene su. Calsoncito. La tela es. Totalmente de traje de baño. Se me hace muy linda. Muy bonita. El color. Se me hace muy preciosísimo. Los tirantes son ajustables. Eh. Le puedes sacar el pad. Por si no te gusta. Hay gente a la que no le gusta. A mí sí me gusta. Que los tenga. Porque siento que me protege un poquito más. Se abrocha con un mecanismo que no me encanta la verdad. Que es como que se encuentran y ni siquiera es como que hagan click. Simplemente es buena suerte con eso. Si se te abre pues ni modo ¿no? La calidad se me hace muy preciosa. El color se me hace muy precioso. Es exactamente igual a la fotografía. Si me queda habrá valido 100% 1000% la pena. Y pues bueno amiguitos. Eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes se preguntan. Oye Val. ¿Cómo sabes? ¿Qué talla elegir? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Bueno les voy a compartir mi secreto. Mi tip. Me fijo en varias cosas. Uno. Que siempre siempre siempre. Ya tenga reviews. Siempre. Si no tiene reviews. Por más que me guste la prenda. No lo compro. ¿Por qué? Porque no tengo un antecedente de la prenda. No sé si la tela es linda. No sé si viene la talla bien. No sé nada. Entonces siempre 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 me fijo que ya tenga reviews. Entonces además de que tenga escrito. Que tenga una buena valoración. Porque puedes calificar las cosas de que cinco estrellas y tal. Siempre también me fijo que haya fotografías. Las fotografías por más de que la gente te diga que es perfecto, que es hermoso, que no sé qué. Las fotografías no mienten. Entonces que tenga un buen review, que tenga buena calificación, que tenga fotografías. Y obviamente ya te guías tú por los comentarios. Sí, ahí hay una tabla de referencias, de medidas, tallas, lo que tú quieras. Pero a veces es en lo personal. Siento que es más real. Siento que es más mejor. Guiarte por lo que la gente que ya compró el producto dice. Eso no nada más en tiendas de ropa en línea como es SHEIN. Sino en cualquier tienda online. También algo que me gustaría aclarar es que a lo mejor el precio que sale aquí es diferente al que tú ves. O incluso a lo mejor el que yo lo compré. Porque si algo tiene SHEIN que no me encanta, pero al mismo tiempo me encanta. Es que está constantemente haciendo movimientos en los precios de su ropa. Incluso a veces un día te puedes meter y viste una blusa hermosa. La pusiste en tu wishlist. Y al día siguiente ya no está. Y en tres días vuelve a estar. Así es SHEIN. Es súper como volátil. Y todo es cuestión de suerte. Hay veces en las que yo me meto y digo. Carajo, compré eso en 100 pesos más. Pero pues ya lo compré. O oye, qué chido. Ahorita ya está más caro y yo lo compré más barato. Que suele pasar muchas veces. Entonces pues nada. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo que tengo Instagram. Donde me puedes seguir. Y ser muy felices para siempre, por calle. Siempre, siempre, todos los días. Estoy, todos, todos los días. Y pues nada. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. No olvides darle me gusta. Compartirlo a ti y a tus amigas. Que van a comprar SHEIN. O a tus amigos. Porque les digo que hay SHEIN hombre. Hay SHEIN también para comprar artículos del hogar. Hay SHEIN para niños. SHEIN para mascotas. Ay no. Hay un mundo entero en SHEIN. Que descubrí el otro día. Entonces pues espero que este video les haya servido. Que les haya gustado. Que lo compartan. Que le den me gusta. Que se suscriban. Y que comenten en los comentarios. Vaya. Lo que les gustaría ver en este canal. Si les gustó este video, etc. Yo soy Val. Les mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.